Música ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te dejes aquí a la nena ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro No te quites ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza y sacude duro Para hacer que hable locura, no eres una estrella de un lado